¿Estás de acuerdo? La valoración que ha hecho la ciudadanía, los profesionales de la salud, toda esa gente que sabe, y el mismo pueblo, incluyendo hasta el sector político, ha sido muy buena para el discurso del presidente anoche. Yo quise traer a don Julián, Julián es mi hermano, digo Julián, no, no, déjame decirte así, Julián es mi hermano, Julián te necesito mañana para que hablemos un poco de ese discurso del presidente de la república en la noche de ayer. Y fíjate que, buenas tardes bella mujer, buenas tardes Fabián, buenas tardes a los camarógrafos y las camarógrafas, buenas tardes a los ciudadanos y ciudadanas. No debiera estar aquí porque ya el presidente dijo anoche que yo soy ya un anciano y el presidente es amigo suyo. Porque a los 60 años ya lo considero, entonces si ya voy para 74, entonces ya mi esposa tiene la presión, los hijos la presión, hoy me quedé en la casa pero... ¿Salió aquí? Sí. ¿Cómo puede ser que no? Fíjense, tanto que se hablaba que el presidente no estaba tomando medidas, pero un presidente tiene un minuto definido en el andal de la historia para hablar, de acuerdo al tema. Y anoche fue el minuto. Pero el gobierno, según las palabras del presidente, viene trabajando a través del Ministerio de Salud, a través del Ministerio de las Fuerzas Armadas, viene trabajando a través de otras instituciones colaterales del Estado y unido a la sociedad civil. Las medidas que el presidente anunció anoche es para una etapa determinada y es hasta el momento en que estamos. El presidente, comprendiendo la autonomía del Banco Central, da lugar a que sea la Junta Monetaria que complemente las medidas de carácter financieras y económicas. El presidente sabe que negocios van a cerrar, turismo, grandes empresas, provocó, busca paliar la situación a través de la modulación de los pagos de carácter impositivo. El presidente, al mismo tiempo, sabe que miles de trabajadores serán retenidos en su casa, entonces tiene que buscarle respuesta a esos trabajadores a través de sus hijos, quienes mantendrán el desayuno, la merienda y el almuerzo. Hoy me llega a la mente un economista que decía que por qué esa inversión en el campo cuando es en la industria ocurre que el país tiene garantizado el 80% del consumo interno nacional de los productos de primera necesidad. ¡Wow! ¡Qué bueno! Ese es algo que lo escuché reiterándolo, una funcionaria o persona que forma parte del Consejo Nacional de Hombre de Empresa o de otra institución colateral de ellos. El presidente te habló de la necesidad de tomar conciencia de lo que es uno entrar a un sistema de emergencia nacional que tiene que ser avalado por el Congreso de la Nación porque tiene medidas muchas veces muy fuertes. Y quiero decirle a los ciudadanos que en todos los países de Europa, asiáticos, no se juega con eso. Cuando se dice nadie en la calle es nadie porque no eres tú, no soy yo, es todo lo que te rodea. El problema de este virus que ha provocado la paralización de los campeonatos de basquetbol, de béisbol, de todo, es que se expande fácil y paraliza más la economía. No es el porcentaje de muertos que genere, sino la paralización. El presidente habló de cómo van a comportarse los profesores y los estudiantes en esta suspensión. En Masab ya yo tengo a mi hija trabajando. Es decir, fíjense, todo lo que se ha ido, todo lo que se ha previsto. El presidente dijo van a estar abiertas las farmacias, los pequeños, colmados en los barrios para que no haya... Recordamos que no hay que andar corriendo, no hay que andar abasteciéndose ni volviéndose loco. Tampoco, no, no, no. Todo hay que cogerlo con calma. El contagio está más en todos los supermercados. El presidente se refirió a la parte humana de aquellos que como mi edad somos los más llamados a ser tocado y afeitado. Se dirigió con toda naturalidad a aquellos ancianos. Cuando habló de más de 60 años, considera ancianos como es lo que tiene la terminología en la seguridad social. Yo soy un anciano porque ya yo voy para 74 años. Soy una persona que voy rumbo a la cuarta edad, ya a los 80. Aunque me vean el rostro todavía juvenil, aunque me vean el gesto, no, ya el cuerpo no es el mismo. Las interioridades no son las mismas. Y cuando el presidente se refiere de forma directa a la familia, cuidar a sus padres, cuidar a sus abuelos y abuelas. Esos son elementos que llegan a los sentimientos de una nación. Cuando el presidente se preocupa por los empresarios y le dice que esperen las medidas a ser tomadas por la Junta Monetaria y que abren las puertas del Ministerio de Hacienda y aquellas empresas que consideren que deben recibir determinados beneficios del gobierno, ya tienen al Ministerio de Hacienda. Es decir, el presidente habló de la seguridad física, pero también de la disciplina, que todos estamos llamados a acatar. Quiero decirte a ti, hombre y mujer de mi pueblo, que en un país llamado China, con 1.400 millones de habitantes, donde surge toda esta pandemia, una ciudad de 11 millones de habitantes, sin pedirle permiso al Congreso, sino una decisión del Partido Comunista Chino con el presidente de la República, 11 millones de hombres y mujeres de todas las edades fueron acuartelados y nadie salía a la calle. Un respeto único, no es como nosotros, no es como los italianos que para poderse dar fuerza tenían que estar de apartamento en apartamento con música, no. Allí se oía el quejido de los niños, de los gritos y el quejido de desesperación de determinada persona. Nosotros tenemos que comprender que anoche no habló el presidente ni el militante de un partido político. Anoche habló el presidente de la República con toda la autoridad constitucional y su deber es guiarnos, orientarnos y tomar las medidas correspondientes al lado de los científicos de la medicina, al lado de los científicos de la economía nacional, al lado de aquellos que están llamados a asesorarle. Y ese discurso es una pieza que es el resultado del asesoramiento y de haber tomado el tiempo para compartir con diferentes sectores para tomar las medidas que se iniciaron desde hace varias semanas en nuestro país. Pero había elecciones. Si se hablaba del coronavirus, si el presidente hablaba de eso, iban a decir que quería provocar terror psicológico para que el pueblo no fuera a votar y por tanto un nuevo boicot contra las elecciones. Seamos sinceros, nos quedan muchas respuestas por buscar. Los empresarios están nerviosos, están inquietos, porque no saben cuál va a ser el estatus en la relación con sus trabajadores por 15 días, 30 o 40 días. ¿Qué dice la ley, don Julián, al respecto? La ley, la ley, eso es el resultado ahora con una situación nueva, esa es la figura de una causa de fuerza mayor. Ya. Pero eso se ha ido resolviendo en países como España. Surgió el Real Decreto, donde le da el carácter a aquel que es, entre en cuarentena, o aquel que es afectado por el coronavirus, se le da el carácter de un accidente de trabajo. Eso quiere decir que tiene un escape el empresario, que sea riesgos laborales quien pase a tomar toda la respuesta económica y de asistencia médica al trabajador. Pero se aplica aquí eso, don Julián. Eso hay que buscar. En dado caso. Tenemos que buscar que se aplique el mismo concepto. ¿Y no habría que legislar? Necesariamente tendría que legislarse, pero hay una situación de emergencia y un decreto del presidente o una resolución del Ministerio de Trabajo, que es el presidente del Consejo, puede buscar respuestas inmediatas, porque son momentos de decisiones inmediatas. Tenemos el caso, podrán los trabajadores, por ejemplo, un trabajador que lo manden a realizar una labor donde está el virus, puede ser el patrón pasible de una demanda y daños y perjuicios por parte de ese trabajador. Entonces, aquí lo que opera para mí es la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, que es no trabajar y por tanto el trabajador no recibe salario. Pero pueden buscarse medidas intermedias que anoche estuve pensando y es con la presencia del Ministerio de Trabajo y el mutuo acuerdo, buscar entonces vacaciones anticipadas, aunque es un atentado a la mística de las vacaciones. Es muy delicado. Claro, porque las vacaciones me dan permiso a mí de... Pero estamos en un estado de emergencia. Eso significa que el patrón no le adelanta los 15 días de salario, pero todo tiene que ser solicitado a través del Ministerio de Trabajo que ahora me entero que están diciendo que se necesita un recurso de amparo. Eso es perder tiempo. Don Julián, se nos va el tiempo ya. Gracias por esta oportunidad de compartir con nosotros, agradecidísimo del alma y gracias a Doña Millén también que permitió que el anciano... Sí, por el permiso. Le dio permiso al anciano para que viniera... Ya no hay tiempo. Pero el presidente también está en la edad de los ancianos porque él está en los 66 y los 67. Él debe estar acuartelado. Nos vemos mañana. Vamos a cuidarnos, cuidémonos todos, ¿eh? Bye, bye.